¡Suscríbete! ¡Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Mira cómo dice mi tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! Oye, pa' la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también La gente bailando y tú, bla bla bla, que sea, ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la jao ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone las cosas buenas Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de la Havana Ta-ta, ta-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiecen la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el volumen de ta-ka-ta Move tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete el ta-ka-ta que te gusta a ti, mami Ta-ka, ta-ka-ta Ta-ka-ta, bro Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou pra madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou pra madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, descober Gata, Boulevard, Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar Y después, enamorar, curti el chão Que hoy va a rolar, gata me liga más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, hasta el sol ganar Gata me liga más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted La galera canta así, ó Se usted me olhar, voy querer te pegar Y después, enamorar, curti el chão Que hoy va a rolar, gata me liga más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, hasta el sol ganar Gata me liga más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y vos Gustavo Lima y vos ¡Viva fútbol! Después Coca-Cola Сегодня я опять прогуливаю школу Сегодня я получил тут львка, а мы там по роже Я нам предложу домой, а мы что же Ой! День начался, как обычно, с зарядки Утром завтрак, после этого блядки Сегодня снова не иду я в школу Потому что будет мать по футболу Пиво, футбол, после Coca-Cola Сегодня я опять прогуливаю школу Сегодня получил тут львка, а мы там по роже Я нам прикладу домой, а ну и стой же Ой! Ой-ой! Вива, футбол, после Coca-Cola Сегодня я опять прогуливаю школу Сегодня получил тут львка, а мы там по роже Я нам прикладу домой, а мы что же Ой-ой! Ой-ой! Субтитры сделал DimaTorzok